Se oye fuerte una revolución En el firme latido de una nación Soy el recio, valiente, ensordecedor El acero a prestar y el brindón Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor Y se floriferó el horror No se busca violencia, se busca certeza, señor, por favor Usted duerme caliente, no somos sirvientes Y hay quien nos respeta como su patrón Somos bola de nieve, sepa usted, señor Somos bola de nieve, sepa usted, señor Somos bola de nieve, sepa usted, señor Se oye fuerte, evidente, una evolución En la firme y fraterna fusión del honor Y retiembla en sus centros la tierra que profana tu presencia traidor Tú eres el enemigo, matón No guardamos rencor Es que ya estamos hartos de tanta confusión No nos juzguen ingenios Pero es que ante un cañón cualquier humano queda inerte Pero aún no, ya no, ya no Somos paz en torrente Buscando el sol Corpulenta, imponente, guerreros Una voz Corpulenta, imponente, guerreros Una voz Una voz Corpulenta, imponente, guerreros La educación La educación De la academia y del campo y de la vida La formación Somos cuarenta y cuatro Somos cuarenta y tres Ya se multiplicó Somos bola de nieve Somos México Somos bola de nieve Somos México Somos bola de nieve Somos México Somos México Somos México Somos中國 Somos México De la academia y del campo y de la vida 'm